Hola Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tu con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabe, quiero pedirte que nunca cambie me gustas sin tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande en mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos, amor, si estamos juntos dos ¿Por qué tomarnos el alma no hay nada en el mundo igual? Siempre seremos la pared ideal La pared ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Eso que en mi floreció Que ahora me hace tan feliz A ver A ver Quiero pedirte Que nunca Que nunca cambies Que nunca cambies Me gustas sin tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que en mi floreció Esto que en mi floreció Esto que siento por ti hace más grande en mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos, amor, si estamos juntos nosotros Porque tomarnos el alma no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pared ideal Siempre seremos la pared ideal La pared ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos, amor, si estamos juntos los dos Porque tomarnos el alma no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pared ideal La pared ideal La pared ideal